¿Sabes qué es networking? 1. Es una actividad en la que profesionales y emprendedores se reúnen para crear relaciones y oportunidades de negocio. 2. Es un videojuego en el que cada participante lucha por ser el dueño del imperio económico más grande del mundo. 3. Es un software especializado en desarrollar estrategias de mercado que utilizan los analistas de la bolsa de valores. Si tu respuesta fue la número uno, estás en lo correcto. El networking es una práctica frecuente en el mundo empresarial, en donde puedes construir una red de contactos que te ayuda a generar nuevas oportunidades laborales y de negocio. Inspiratik es el evento virtual de networking más grande e innovador de Colombia, en el que puedes aprender de grandes líderes empresariales y conectarte con emprendedores de todas las regiones del país. Haz parte de las próximas sesiones en www.inspiratik.gov.co ¡Gracias!